Hola que tal amigos de Mondo X-Boss, ya tenemos la versión de Halo Master Chief Collection mejorado a 4K con su parche de mejora no solo en resolución, también en texturas os voy a mostrar cada uno de los 5 juegos que incluye esta colección porque si, incluye las numeradas del 1 al 4 y además ODST no estará en el Game Pass la versión de ODST, Halo 3 ODST por el tema de que era un DLC aparte y no venía incluido ya sabéis que por norma general en el Game Pass ofrecen las campañas estándar o los juegos estándar bueno como ven yo en su día me hice todas las fases y vamos a ver como empieza este Halo Combat Evolved Anniversary mejorado en 4K ¡Suscríbete al canal! 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 Cortana, solo quiero saber si siguen ahí los dos sabemos la respuesta ha sido un salto a ciegas ¿cómo han...? llegado primero sus naves siempre han sido más veloces en cuanto a que nos hayan seguido a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra íbamos a ciegas, ¿no? hasta que frenamos nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro nos esperaban al otro lado del planeta ¿cuál es la situación? estamos eliminando su escuadra de reconocimiento nada grave pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS tres naves insignia por grupo y estarán aquí dentro de unos 90 segundos bien, pues ya está pon la nave en alerta de combate alfa todos a sus puestos ¿todos, señor? todos y cuando dice todos y Cortana se refiere a jefe maestro demos la bienvenida a nuestros amigos ya he empezado a todo el personal de combate acudan a sus puestos de combate es un juego que salió para la primera X2 quinto pelotón a la cubierta 11 y esta es la segunda remasterización segundo táctico en Charlie 14 ya lo habéis oído ya os estáis moviendo esto no es una instrucción repito, no es una instrucción no es un simulacro pone los subtítulos otra vez a terminar lo que han empezado los pilotos abandonamos la nave y atacaremos al pacto en tierra acabaremos con ellos los partiremos en dos y les arrancaremos el cráneo ¿sí o no, marines? señor, sí, señor claro que sí ahora fuera, ya mismo a todo el personal volvemos a atacar al enemigo contacto externo e interno inminente los novatos que queríais ver de cerca al pacto hoy estáis de suerte ¿bien? ya, vamos a descongelarle bien sistemas de bajo nivel en línea abrimos dentro de 30 segundos está caliente 5 segundos para abrir su tubo está en verde ciclo completo y aquí viene nuestro tutorial camuflado estamos un poco liados la desorientación pasará enseguida bienvenido, señor enseguida le tendremos preparado ejerce eche un vistazo por la sala tengo que calibrar el diagnóstico de su traje de campaña bien gracias, señor estoy ajustando sus monitores de energía, señor constantes vitales normales no hay quemaduras muy bien, señor ya puede salir del criotubo le he dado una dosis doble de estimulante dé una vuelta por la sala criogénica y reúnase conmigo en el puesto de diagnóstico óptico cuando esté listo ya veis que no tiene nada que ver cómo se veía en la cinemática cómo se ve, ¿no? luego ya cuando empezamos a jugar la mejora que le han metido todo suavidad texturas iluminación parece otro juego realmente no se te ocurra apunto para las pruebas de escudos de energía sígame hasta el puesto de pruebas para escudos de energía ya veis que incluso los botones los han modificado a sus posiciones de defensa nave de abordaje del pacto aproximándose prepárense para hacer frente a los intrusos vamos muy bien escudos totalmente cargados bien señor bájelos para probar la recarga automática se recargan normalmente todos los indicadores en verde puente a crío 2 aquí el capitán case envíen al jefe maestro al puente inmediatamente capitán tendremos que saltarnos el diagnóstico de armas ahora mismo suáltalo a la orden señor el capitán parece nervioso mejor que vayamos para allá ya le buscaremos armas luego vale pero voy a dejar el autodiagnóstico funcionando buena idea mejor que vayas a tu grupo de evacuación Sam afirmativo solo tengo que reiniciar el ordenador y me largo oh dios intentan atravesar la puerta seguridad intrusos en kio por favor Sam Sam vamos tenemos que largarnos de aquí por aquí alerta a toda la tripulación grupos de abordaje en cubiertas de vavor 4, 7 y 12 equipo Baker adelante antes vamos a morir todos vamos 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 socorro jefe maestro aquí la situación está controlada seguro que le necesitan en otra parte luego retirada voy con ti chicos necesito un arma pero ya los he encontrado vamos jefe capitán case me alegro de verle jefe la cosa no va bien cortana hizo lo que pudo pero todo fue inútil una docena de naves del pacto contra un solo crucero de clase alción me conformo con tres más bien cuatro blancos ¿has dormido bien? vale sí pero no gracias a ti ¿me has echado de menos? informe ha sido uno de sus grupos de abordaje una carga de antimateria señora el cañón principal está desconectado capitán esa era mi última opción ofensiva está bien voy a iniciar el protocolo cola artículo 2 abandonamos el auto tú también cortana ¿y usted que va a hundirse con la nave? eso podríamos decir ese objeto que hay ahí voy a intentar aterrizar en él con el debido respeto señor ya hay bastantes héroes muertos entiendo tu preocupación cortana pero no depende de mí el protocolo está claro una ía no puede ser destruida ni capturada y por eso te vas de la nave fija una serie de zonas de aterrizaje cárgalas en mi red neural y prepárate para una transferencia sí señor y aquí interviene usted jefe saque a cortana de la nave manténgala a salvo del enemigo si la capturan lo sabrán todo despliegue de fuerzas armas la tierra comprendo el auto seguirá maniobrando hasta que inicie una secuencia de aterrizaje no me va a hacer caso pero deje que mis subrutinas se ocupen de la aproximación final excelente trabajo cortana gracias ¿estás lista? venga buena suerte jefe tu arquitectura se parece a la del auto nada de ideas raras no está cargada hijo tendrá que encontrar munición te dan un arma sin munición ¿qué te parece? ¡esos marines necesitan ayuda! jefead todo lo que puedas ¡lo siento! lo siento ¡vámonos! Mira ¿quién viene conmigo? - formaaggio no lo toca unterwegs es muchísima ¡hicula ¡cuid Bur cellulat! P شita de nieve ibaa ¡icinga de gym ¡qué hacía mía!" ¡que hacía mía es considerada un martel ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Nos ha alcanzado algo? ¡Vamos! ¡Volved a la esclusa! ¡Es usted! ¡Gracias! Están usando las esclusas de nuestras lanchas salvavidas para acoplar su nave de abordaje. Nosotros salimos y ellos entran muy listos ellos. ¡Nos después! ¡Nos después! ¡Nos después! ¡Nos disparan! ¡Que alguien nos ayude! Maldita sea, se ha activado el camino, sigue así. Maldita sea, se ha activado el camino. Maldita sea, se ha activado el camino, sigue volando. ¡Suscríbete! 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 ¡A bailar! ¡No me lo venía por un día, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Muerto! ¡Voy a entrar! ¡Facto! ¡En el embarcadero encima de nosotros! ¡Juego! ¡Me tienes bloqueado! ¡Sálvate! ¡Sálvate! ¡Lo siento! ¡Escapad! ¡Puede lo que haces! ¡Disparad! ¡Puede lo que haces! ¡Muy bueno! No puede ser solo eso. A toda la tripulación, aquí el capitán, permanece para abandonar la nave. Equipos de combate, hagan frente a los intrusos hasta que el personal se haya ido. Buenas noches, GameStop. Las cápsulas de salvamento están despegando, hay que dar servicio. Alarma, con puertas cerrándose. El tacto está destruyendo las cápsulas de salvamento. Sin duda no nos quieren en ese anillo. ¡Puede lo que haces! Detecto movimiento del pacto fuera de los accesos. Activando rastreador de movimiento, busquemos una salida segura. Espera, tenemos que pasar por esa puerta, pero está dañada por una explosión. ¡Mirad! 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 Al resto de la tripulación y personal de operaciones a las lanchas salvavidas, retírense a los puestos de evacuación. Parece que el pacto quería pillarte desprevenido. Bueno, no lo ha conseguido. ¡Suscríbete al canal! ¡Pareza! Recuerda que ahora somos dos aquí dentro. Hay graves daños en la superestructura. No sé cuánto más aguantará el auto. ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Convendría que nos fuéramos ya! Dale ¡Sí, señor! ¡Estamos fuera! ¡Distancia de seguridad mínima! Lo conseguiremos, ¿verdad, señor? ¡No quiero morir aquí! ¡Mira! El tío si quiere si se sujeta la nave Ahí está el sagelo ¿Qué es eso, teniente? Ni idea, pero aterrizaremos ahí ¡El auto, le han dado! Lo sabía, el auto acelera ¿Qué se ha pasado a manual? ¡Atención! ¡Allá vamos! ¡Cinco segundos para entrar en la atmósfera! ¿Seguro que no quieres sentarte? ¡Dos irá bien! ¡Es el jefe! ¡Si aún tuviera dedos, los cruzaría! Soy putuado El jefe maestro ¡Vamos muy rápido! ¡No! ¡Los frenos! ¡Han fallado! ¡Se me va! ¡Impacto, ya! Y estos son los que estaban atados Fijaros que parche Alarma, he detectado varias naves de transporte del pacto aproximándose Recomiendo que vayamos a esas colinas Con suerte el pacto creerá que todos los de esta lancha salvavidas han muerto al estrellarse ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Qué pasada de parche! ¡Suscríbete! Gracias a Dios, jefe maestro. Ya pensaba que la cosa era grave. Esto es un desastre, señor. Estamos desperdigados por todo este valle. Hemos solicitado evacuación, pero hasta que ha aparecido usted creía que estábamos rectos. No se preocupe, sargento. Nos quedaremos aquí hasta que seamos evacuados. ¡Atención! Se acerca una nave de transporte del pacto. ¡Allí! ¡Transport! ¡Recibido! ¡Voy a entrar! ¡No los pierdas! ¡No podemos pararlo! ¡No losける! ¡Hay más allá! ¡No los pierdas! ¡No los pierdas! Mucho ojo. Se aproxima una nave de transporte del Pacto. Necesito que alguien me ayude. Esta es la cuarta fase del juego. El Pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de HAL. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. Vamos a aterrizar. Va a ser duro. Preparados para atacar. ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a buscarlos! ¡Ageos! ¡Que soy cada! ¡Ozare! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo, yo, yo! ¡Para mí! ¡Ya sabéis mi lema! ¡Lo prometido es deuda! ¡Suelta eso, vaga! Encuentra el centro de control de Halo No pierdas el objetivo ¡Chúpate esa! ¡Allí hay otro! ¡Cubrirme! Así se ahorra munición Un regalito para ti ¡Ahí! En la pared del acantilado Seguro que el cartógrafo silencioso Está dentro de esa instalación ¡Ahí quien me pare! ¿Eh? ¡Ahí me encanta! ¿Qué te parece? ¡Aplazado! ¡Cómete eso! El pacto está luchando a muerte El cartógrafo debe de estar aquí Mi análisis indica que la sala de mapas Tiene que estar en el piso inferior de esta instalación ¡Sigamos adelante! ¡No dejéis de abrir las puertas! ¡No pierdas el objetivo! Interesante No creía que el pacto comprendiera también los subsistemas de Halo Han bloqueado las puertas Y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas Cortana, ¿qué? Adelante, Cortana ¡Wow! ¡Eliminado! ¡Date un ángulo! Parece que hay un camino que lleva al interior de la isla ¡Ojo! ¡Aquí hay muchos! ¡Aquí hay muchos! ¡No hay muchos! ¡No, no hay muchos! ¡No hay muchos! ¡No es el objetivo! ¡Te voy a matar! ¡Muerto! 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 ¡idd�! ¡Puaa! ¡Puaa! Bueno, tampoco es mi intención enseñar el primer Halo al completo, más o menos para haceros una idea, el siguiente vídeo que os mostraré será el que haya ganado la votación que hay en Twitter vigente, no sé si será Halo 2, Halo 3, Halo 4 o Halo 3 o DST, en cualquier caso nos vemos con más, más vídeos, más gameplay, más resumen, más directos y más de todo, hasta luego. No se dice Xbox, se dice Xbox, hay que llamar Dalá, no, 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 no.